Yo creo que la que hayan mi gente, parte 7, si no me equivoco, bienvenidos y estamos de nuevo con Titanfall ¿Qué hay más? Titanfall para el Xbox 360 Vámonos con... oh shit Vámonos con esta Y esta que la hace... ah, creo que es la misma que la otra, pero anyway, vamos a usar esta Ay, ¿qué pasó? Oh, este mapa es el del Beta, si no me equivoco Del Beta del Xbox 360, no estoy seguro Ok, vamos arriba Siempre es bueno coger altura Altura primero, para ver el mapa Ver donde es que ellos están localizados Se me olvidó que no tengo las otras granadas aquí ¿Dónde ha cogido ese tipo? Me la veo ahí, me la veo ahí ¡Ah! Se me fue Asistencia también, asistencia Ah, miente, estamos todos mirando desde acá arriba, ya casi tengo el Titan No me ponen invisible porque nadie sabe lo que me espera Ok Ok El Titanfall es mío Me caí No lo maté 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 Ya le tiran callo allá abajo Vamos allá Esto es así de rápido Esto es así de rápido Ya tengo un Titan Esto es así de rápido Ay, perdón Hay uno por aquí No te escondas No lo detengas ¡Espera pues! ¡Espera pues! Está estúpido me está Vámonos, vámonos ¿Qué es esto? Mira eso, lo metí en el pata Están abajo, están aquí abajo ¿Por qué yo hice eso? Hay una arriba, hay una arriba, lo vi, lo vi No estoy campeando ahí, otro titán ya ¡Ese es un pilot! ¡Uy Dios mío! ¡Diadre! ¡Pal carajo, voy a tirar ahí! ¡Que se mueva, que se mueva todo! ¿Qué pasó aquí? ¿Esto es de los mados? ¡No, no, no, no! Para atrás, para atrás Oh shit, estoy pillado Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit Déjame ayudar a mi titán, déjame ayudar a mi titán ¡Sí! ¿Qué? Me dio una pata Wow, iba a 14-0 Dios mío, muro Entra Ok, 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 ok Ok Vamos a matar a esos robotitos ¿Por qué no? Tranquilito, tranquilito Tranquilito Mucha concentración en este juego, en este mapa Vamos a matar a ese juego Ay, ya tengo el titán O donde sea Ay, no Aquí voy, aquí voy, aquí voy Yo soy que me querían ver en acción el titán Mira a este, mira a este, mira a este ¡Uuuuuh! Ok Esto es ahí arriba campeando Toma 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 Muerte 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 Vamos Muerte Estúpido ¿Cuánta Cuánta Cuánta vida Tienes estúpidos Mira Falta que me mate Asistencia contra pilotos No muere Ay mira por dios por dios Que estúpido mi madre Como que nos va a morir Hasta la guiando yo creo Si porque si no va a ser tipo estuviéndose en el piso ya hace rato Oh ganamos Ni me di cuenta Uy no No mano Chocon de mierda Ah no me ha pegado una pistola Bueno vamos a agarrar los titanes aquí Ahí se fue el tipo este Uh le caí encima Dale 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 Zumba Mira eso Mira eso Mira eso Oh bueno va a explotar Bomba nuclear Mira el robo lo metí una paja Va a darle para abajo Vamos a ver cuantos quedan Otra vez 119.18 kills y dos muertes así que esperen la proxima parte señores Bien ¡Gracias!